Problema El 148 Todavía nadie se ha reído Bueno, el que se reí es que le parto la cabeza Calcula un número cuya cuarta parte más la sexta parte sume 15 Es muy fácil o no La cuarta parte de un número más la sexta parte de un número tiene que dar 15 ¿Tengo que hacer la ecuación o no? Siguiente El siguiente ya De fracciones Leerlo Lo voy a leer De un depósito lleno de agua se saca primero la mitad del agua que contiene Después un quinto del resto Y si en el depósito quedan 600 litros, ¿cuál es su capacidad? Este es típico De Xame Y el año pasado hacía los problemas de fracciones pero no tenía en la X Y era un rollo En la X un rollo Con la X es más fácil Porque tú dices De un depósito lleno de agua El agua que tiene le llamó X No lo sabemos Se saca primero la mitad Saco menos la mitad ¿Cuánto queda si saco la mitad? ¿Cuánto queda? La mitad Me queda la otra mitad Y después un quinto del resto Es decir, un quinto de lo que me queda Y todavía me quedan 600 litros No lo sé Yo no miro la solución No lo hago a mi manera A mí me dicen Que si yo tengo un depósito Le quito esto y le quito esto Todavía me quedan 600 litros Eso es y eso está bien Y lo que me queda al final Si a un depósito le saco la mitad Y luego un quinto de lo que me queda Que es la otra mitad Me quedan 600 litros Ya está Una pregunta Es que mira ¿Está mirando aquí? ¿Pero para qué mira la solución Si está aquí? No, pero Pero es que me estoy dando Que está mal, ¿no? Es lo mismo que yo he escrito Es lo mismo que yo he escrito Escupe Escupe Yo la escribiría así Y ahora Los pasos de José Luis son Uy, es 10, ¿verdad? 5 por 2, 10 Maso Que hay que explicártelo todo Los pasos son Divido todo Todo lo que no tenga denominador Le pongo un 1 ¿El mínimo con un múltiplo ¿Cuál es? Pues entonces Multiplico todo por 10 Yo lo hago así Cada uno que lo haga como quiera Cada uno que se equivoque como quiera Y ahora 10 entre 1 10 por X 10X Menos 10 entre 2 5 por X 5X Menos 10 entre 10 1 por X X Igual a 10 entre 1 10 por 6 6.000 1.500 1.500 El que tarde más Lo está haciendo mal Tengo el mínimo un múltiplo Y multiplico cada término Por el mínimo con un múltiplo ¿Cómo han enseñado ustedes? Pues haciendo el mínimo un múltiplo Y no escribiéndolo Pues ya veréis Cuando os equivocáis Suspendáis Y me da igual Mi método es infalible Me da igual Lo que ponga el libro Yo lo tengo bien Ah, vale Otro Otro Bueno Vamos a ver Tipos de problemas Que os van a caer Uno El fácil Como el primero que hemos hecho Dos El de fracciones ¿Vale? Son varios tipos de problemas